Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, mantenimiento importante para el día 25 de agosto que cae el lunes Básicamente guardaros este vídeo en vuestros favoritos y demás, porque va a hacer luego falta, os estoy avisando hoy porque, bueno, básicamente pues ha salido hoy la noticia Y seguramente pues el día 25 pues se lo olvida la gente, así que bueno, acordaros, marcaros en vuestro calendario o donde sea Porque el 25 de agosto a partir de las 6 y 40 habrá un parón por mantenimiento hasta la 1 y 50 de la madrugada, o sea, hasta el martes 26 de agosto Unas cuantas orillas, que decir, si os conectáis antes de las 6 y 40, básicamente pues podréis jugar online sin ningún problema Ya que bueno, estaréis conectados y demás, si os conectáis más tarde de las 6 y 40 ya no podréis iniciar sesión, ni meteros en Precision Store Ni nada por el estilo, así que bueno, de Sony pues también recomiendan eso, ¿no? Si quieres estar conectado y demás, pues eso, conectarse antes de las 6 y 40 ya está, uno a recordar, el día 25 de agosto A las 6 y 40 hasta la 1 y 50 de la madrugada, así que bueno, nada más chavales, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao